Se unen maestros de Zumba para apoyar a niños y personas con cáncer. Todos los participantes dieron un donativo de 50 pesos con los cuales pudieron apoyar y bailar. Alrededor de 200 personas participaron en este evento, el cual se realizó en el parque Jacinto Canec a punto de las 10 de la mañana. El encargado del evento, Miguel Ángel Lira, nos mencionó que el objetivo principal es ayudar a 3 personas con cáncer que no pueden solventar sus gastos. El maestro, Yanquiel, de Ritmo Dance, nos mencionó que se siente muy feliz de poder participar en este tipo de eventos, ya que no hay mejor manera que ayudar bailando. Súper bien, es una súper clase, estamos participando muchos instructores aquí. Para mí es un gran evento que están haciendo. Comentó Yanquiel. De igual forma, la instructora Marta Carvajal, de Dance Control, nos explicó que es un gran esfuerzo para apoyar a estas personas que lo necesitan y que mejor manera de hacerlo bailando. Tres, dos. De igual forma, la instructora Marta Carvajal, de Dale Control, nos explicó que es un gran esfuerzo para apoyar a estas personas que lo necesitan y que mejor que hacerlo bailando. De igual forma, la instructora Marta Carvajal es un gran esfuerzo para apoyar a estas personas que le necesitan y al menos foil. Antes de estar en un tipo, podemos ver comendón has estado aquí en seis NOVربAhings. pero podráούμε estos años en un gran esfuerzo para apoyar a estas personas que ha picоты. Gracias.